¿Me tiraste pronto? Sí, yo sí, yo te fui de ahí Yo me fui yo, no, no te quiero ¿Me tiraste pronto otra vez? No, en esta vez ¿Qué pasamos a la salida de la curva? Acaba Ya ves que no se acaba, es malo, no sé si es Allá aguanta para igual que Ya aguanta sin gas, aguanta dentro Y ya le damos Vamos Frenamos fuerte en la tercera y tocando el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en la tercera y tocando el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en la tercera y tocando el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en la tercera y tocando el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en la tercera y tocando el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en el peralte hacia afuera. Frenamos fuerte en el peralte hacia afuera.